Hoy yo soy Aurelio, ya sabéis quién soy yo, ¿verdad? Hoy prometo no liarla, ¿vale? Prometo no liarla y estoy tranquilito, ¿eh? Y no voy a hacer nada. Hoy vengo a traeros aquí los descuentos y las cosas que traen esta semana en la frontera, ¿vale? A ver si os interesa y tal. Vamos allá. Tenemos el pelo, ¿vale? Tenemos todo tipo de peinados, bueno, salvo este, ¿eh? Tenemos el vello facial también, tenemos un montón de aquí de descuentos, impresionante. Barba, también la tenemos en descuento. Dientes, que no entiendo por qué están los dientes en descuento cuando aquí no aparece nada de que estén en descuento, pero bueno. Lógica de Rockstar, por lo tanto, pues bueno, pues está bien, ¿no? El vello facial, pues me lo voy a poner aquí. Me lo voy a poner... A ver... Ostras, bueno, así está bien. En la colección semanal tenemos la colección de amantes. Ya viene el sans solterín, entonces, pues tenemos la margarita de chocolate, el anillo con diamantes yates y dos de copas, ¿vale? Estos elementos, pues no suelen ser aleatorios. Este igual, pero los otros dos no. Ya sabéis que esta colección la podéis obtener tanto en la caja fuerte de vuestro campamento como en la oficina de correos. Ah, pero que no sabes cómo funciona el coleccionista. Ahí te dejo una tarjetita, amigo, para que puedas ver cómo funciona el coleccionista, si te interesa. Tenemos dos existencias limitadas en sombreros, ¿vale? Aquí tenemos este sombrerito, ¿eh? Aquí le veis. Muy interesante el sombrero. Volvemos al catálogo. Y también tenemos este también, que lo tenemos en propiedad. Pero, oye, aquí tenemos esta existencia limitada. En los abrigos también tenemos existencias limitadas en este abrigo, ¿vale? El abrigo Irwin. En existencias limitadas los pantalones con nudos, ¿vale? Mira qué chulitos están, ¿eh? Están todo guapos. En las ropas, bueno, en las botas tenemos estas medias. También las tenemos en existencias limitadas. Y también tenemos estos zapatos, ¿vale? Estos zapatos también los tenemos en existencias limitadas. Eso quiere decir que estos zapatos pueden desaparecer. Sin embargo, yo tengo esto. Bueno, botas. Lo tengo aquí en este descuento, así que me las voy a comprar. Y también tenemos existencias limitadas en los zaones, ¿vale? Aquí está bastante chulo este, ¿eh? Bueno, pues también tenemos existencias limitadas. Tenemos en descuento todos los conjuntos, ¿vale? Los conjuntos los tenemos. Los atuendos estos los tenemos en descuento. Atuendos todos, ¿vale? Todos los que hay aquí están en descuento. Tenemos los atuendos, bueno, sí. Los atuendos del coleccionista, ¿vale? Los tenemos en descuento. Los del caza recompensas también los tenemos en descuento. Los del comerciante también los del licorista. Y bueno, ya imagináis que los de naturalista, pues también están en descuento. Aquí los veis. ¿Tienes fuego? Caballero, ¿me das fuego? No. Vale. Tomar fuego. ¡Soy el hombre de fuego! ¡Ven aquí! El tipo de boleadoras del caza recompensas, este, prestigioso, ¿vale? Pues las tenemos en descuento. Opinión sobre esto. No merecen ni la pena. Simplemente son boleadoras. No hacen más daño ni hacen nada. Son pura estética. No hay más. Así que si la queréis comprar bien y si no, pues bueno, pues mejor. No la compréis. De verdad. No gastéis el dinero en esto. Lo digo en serio. A no ser que queréis. Pues hombre, así a lo bestia, pues si quieres el amor de ella, pues le lanzan la boleadora y así la atrapas. Pero no sé. Igual eso no va a servir de mucho. Se va a escapar igual. Tenemos descuentos. En la escopeta exótica. En la escopeta recortada. En la escopeta de dos cañones. En la escopeta de corredera. ¿Vale? No se ve bien. La semiautomática. La de repetición. Y ya está. Así que tenemos descuentos en todas las escopetas. Está muy bien. A las bonificaciones. Tenemos también algo importante. Y es que las series destacadas están al triple de dinero. Triple de dinero. Y parece ser que también tienen bonificación de oro. No sé si es el triple o el doble. Ahí ponen tres lingotes. Supongo que serán triple de oro. Estas series destacadas. Os las recomiendo 100%. Si sois nuevos. Podéis subir mucha experiencia. Aunque no pone nada de experiencia. Pero pone dinero y oro. Entonces aquí lo más importante es el dinero y el oro. Más el oro que el dinero. Pero bueno. Que aprovechéis estas series destacadas. Supongo que serán una temática de San Valentín. ¿Vale? Y bueno. Que las aprovechéis. Que dan bastante. El amor de tu vida. Pues coges directamente. Y puedes subir corriendo al final de la frontera. O lo más lejos posible. ¿Vale? Lo tenéis gratis. No os van a cobrar nada. Simplemente dice. Lárgate. Y se larga. Y F. F en el chat. F. Y tenemos descuentos en los tónicos de camuflaje. Los tónicos de resiliente. Bueno. Un montón de tónicos y esas cosas. Esto tiene que ver con el rol de naturalista. Pero ojo, ojo. Que no sabes cómo funciona el rol de naturalista, amigo. ¿De verdad no lo sabes? Aquí te dejo una tarjetita donde te enseño cómo funciona el rol de naturalista. Harriet Harriet. Una gran compañera. ¿Por qué no me das más descuentos, por favor? ¿No? Bueno. Pues tú me echas spray. Y yo te echo fuego. ¡Venga! ¿Cómo? ¡Eres inmune! Bueno, pues quien quiera saber hoy dónde está Madame Azar, día 9 de febrero de 2021. Pues aquí la tenemos abajo de Valentine, cerquita de la N de New Hanover. ¿Vale? Ahí la tenemos. Así que, pues nada. No tiene descuentos en nada. Así que, ni os molestéis. Pero bueno, si queréis vender cosas, pues podéis venderlas. ¿Qué cuento o este vídeo se ha acabado, amigos? Los descuentos, la verdad es que esta semana no tiene mucho, ¿vale? Y bueno, pues no tengo nada más que decir. Solo simplemente, pues si has llegado hasta aquí, pues darte las gracias. Y pues darte un buen saludo, como voy a dar esta ronda de saludos a la gente que me apoya. Como a Caladrius, como a Abner, a Juanito, a Tompa, a Jano Ronaldo, a Renito, a Munir, a Anthony, a Swapbull, a Eduardo. Que no sé si llegarás aquí, pero bueno, si has llegado aquí, pues un buen saludo, Eduardo. Que yo sé que te gusta la serie esta de Aurelio. Y bueno, veo que se va a ver, que va a ver balacera aquí, ¿eh? Balacera. Así que, un saludo a todos. Y amigos, como ya sabéis, se va a liar para vosotros, jugadores. ¡Soy Aurelio, el terror! Para vosotros, jugadores.